vale, nuestra primera derrota voy a jugar con lo que viene siendo el mazo el cruzado este que estaba jugando anteriormente va a depender mucho del mazo y de que cartas te toque vale, estamos hablando lo mismo de antes vale, tenemos esto cargar, no me gusta nada tomar por culo dame algo nuevo vale, esta si me gusta pero un 4-1 tampoco es que lo pondría en la calle sombría así que pasamos turno aparte tiene el anillo en la calle sombría no puedo hacer nada a no ser que me tire un hechizo vale, que le dé daño para mi y más 3 para él bola de fuego perfecto voy a invocar aquí y un puntito de daño por aquí más 4 es decir, lo que ha recuperado más o menos se lo hemos quitado no tengo más 0 vale, tienen 4-2 en mesa con cuidado los trasgos estaban acompañados de un poderoso jefe cuando llegué será mejor que acabemos con todos los que podamos antes de que vuelva vale, ahora no puedo atacar a su criatura así que lo que voy a hacer las criaturas aliadas obtienen en 0 más 1 eso me gusta bastante pero bueno, es que tampoco es que tengamos mucho aquí pero si la suelto ahora lo bueno es que se queda ahí para el siguiente turno así que la voy a soltar y le pasamos el turno vale ahora me parece que está bastante mejor ya le empiezo a dar golpes pero con la otra baraja ya habéis visto que no podía sacar nada ya se empieza a chetar la cosa inflige 3 puntos de daño no pone a dónde no pone a dónde los 3 puntos de daño así que me quito esa de ese carril y pongo 2-1 aquí y yo creo que me debería de quitar el 5-2 simplemente porque me va a estar quitando ahí 5 puntos de daño vale esta que tiene vale, en cada turno obtienen eso vale, tenemos una carta con profecía este turno no me ataca la carta bye era la única que tenía en mesa así que bueno ha salido otra vez al campo de batalla queda un poco igual porque sale ya y no puede atacar sale con mareo de invocación otra vez así que lo que voy a hacer es sacar una carta tocha no, mira me voy a librar de eso que ataco simplemente contra más limpia tenga la mesa con este trasgo mejor que ya habéis visto antes como se pone de duro la cosa vale, se cree que no tengo yo también para doparme así que estoy listo para cualquier cosa voy a echar ese ahí más esto lo puse a carta y luego pues tengo un guardián que lo podría echar aquí o un 6-2 a esta mesa o a esta a este lado así que voy a atacar con todo ahora sí ahora sí a 4 de vida le hemos dejado chicos ahora sí por lo menos he sacado cartas pero es que en la anterior partida fatal bueno pero he de decir que a veces se gana y a veces se pierde está claro vale, bueno tenemos el 8-3 en mesa nos había bajado en lo que viene siendo la carta nos la había dejado en un en un 1-3 vale nos había bajado un montón así que claramente pues se va a la suya y nosotros le hemos dejado con uno de daño cosa que voy a poner aquí un guardián más bien por si acaso y otro en la otra calle pero es que ya la tengo ganada Cristo he sacado los guardianes para nada he sacado los guardianes para nada chicos victoria un poco más de la mitad del nivel 6 Laneth había descubierto que la secta estaba dirigida en secreto por Lord Nadifin el señor de la guerra del dominio que había capturado la ciudad imperial para desatar la profecía tenía la intención de sacrificar a todos los habitantes de la ciudad Laneth sugirió que buscasen al ejército imperial exiliado en Skyrim y avisasen al emperador del plan urdido por Nadifin que bueno que bueno Laneth se ha unido a ti recompensas de la partida chicos no se que es eso de Laneth se ha unido a ti nos ha dado un dinero pero vamos no creo que sea mucho 10 monedas pues vale no se que es eso de que nos unen a nosotros no se de que va muy bien siempre lo diré por muy simple que sean las cinemáticas oye chulísimas vale vamos a jugar con el mismo mazo yo creo que este mazo me gusta mucho me gusta bastante porque es muy fuerte y aparte que podemos sacar nada podemos sacarte a bichos a mesa podemos invocar unas arañas salen corriendo de su guarida cercana perfecto habéis visto que son cartas muy bajas podrías quitarme el 4 este y a ver que nos dan vale nos han dado una de 3 tenemos curva de mana así que de lujo vale gente madre mía ahora me está dando el solaco en la cara no puede ser me está dando todo el sol bueno es igual vamos a sacar como bien nos había dicho tenemos curva de mana un 2-1 con 1 de mana un 2-3 con 2 de mana aparte de guardia y un por 3 de mana inflige 3 puntos de daño da igual a quien se lo eches así que empezamos bastante bien con la curva esa vale nos saca un letal por la parte sombría me da un poco igual vale porque si le echo después esto una de las dos muere supongo que morirá esta porque la letal es un 1-1 vale gente voy a echar esto aquí ya que el letal me jodería bastante y tendría que atacar aquí y pasamos el turno vale vamos bastante bien en este momento acaba de empezar la partida obviamente que bien que bien va a ir si acaba de empezar una bolita no me vendría nada mal una bolita de fuego al cuarto turno vale gente no quiero nada en esta en esta calle bastante que tengo oigo y obedezco lucha conmigo sucio jorker ahora pasamos el turno de momento le vamos ganando por la calle bueno me ha congelado esta no puede atacar ahora en este turno vale vale pues podemos hacer tres puntos de daño ¿a quién? es que no voy a malgastar tres puntos de daño a esto pero si puedo echar el 1-1 con cargar aquí y quitarme una de estas que nos quitan dos y no puedo atacar ahora claro voy a echar esta aquí y me gustaría echar los tres puntos de daño al guardián pero bueno cosa que luego tanto el guardián como esta van a morir y mi guardián va a morir claramente vale en el siguiente turno entonces yo creo que lo que voy a hacer es los tres puntos de daño a esta me quito el guardián suyo y ataco la cabeza y paso turno vale lo que he conseguido es quitarme su guardián y poder atacar que era lo que estaba dudando y darle tres puntos de daño a su guardián porque estoy realmente quitándome mal mal despreciando dos puntos de daño vale profecía anula la invocación de una carta pues prefiero quitarme esta de aquí bye bye vale me vuelvo a sacar otra uff esa calle la tengo peta pero petada petada vale no puedo sacar nada que me estás contando no puedo sacar ninguna carta vale pues toda la cabeza no hay que pensar mucho por el verde le doy turno y en este turno solo tiene cartas de 1-1 de tal tal pero bueno me va a quitar bastante por ejemplo de 2-4-5-6-7 no sé se puede quitar solo vale voy a destruir una criatura con 2 de poder o menos destruyo esa misma me va a dar un poco igual e inflige un punto de daño lo voy a echar aquí y obviamente me voy a quitar una de las de 2 y atacar a la cabeza no me interesa para nada atacar a sus criaturas de momento porque en la siguiente partida ya la tengo o sea la siguiente jugada ya está ganada bueno espérate espérate que la hemos liado ya que no puedo atacar madre mía puta telaraña vamos a ver pues guardián te vas a comer todo eso pero te va a dar un ah no si ay madre mía te va a dar un poco igual porque con una que te den creo que te matan justo se me ha quedado el que le había dopado vale pues ya hemos ganado ahora si que no se va la puta telaraña en serio cuantos turnos se queda hostia hostia eh no me lo creo tío vale ahora es cuando se me quita la telaraña cuando saco el guardián bola de fuego en el siguiente turno bola de fuego bola de fuego no me lo creo tío por estos no me lo creo macho vale voy a soltar el lobo ahí teniendo más criaturas se convierte en un 3-3 es que son me da un poco igual vale a ver si ahora ya ahora ya ganamos estoy super nervioso macho nos toca vale vale se acabo la telaraña me ha gustado me ha gustado mucho ahí va perdonadme bueno le hemos quitado la telaraña chicos ahora solo lo que tenemos que hacer es quitar el guardián este y con 3 puntos de daño no se que ha pasado ha muerto ha muerto directamente vale victoria chicos un poco más y pasamos de nivel en la tela de araña encontraron a un mercader alto elfo que pedía ayuda lo liberaron podría haber revelado su posición al dominio este se habría llevado su oro vale supongo que ahora exacto ahora tenemos que elegir entre robarle el oro que son nos dan 50 que no está nada mal no está nada mal o ayudarlo que nos da por 2 de maná un buhonero de sin merende que es un 2-2 que al final de cada turno roba una carta si has jugado dos acciones no sé si ayudar o robar bueno es una carta épica así que lo vamos a ayudar lo mismo y muy difícil de conseguir y no más se puede conseguir los viajeros no lo abandonarían a su suerte sin importar el riesgo perfecto ahora vienen las recompensas de la partida uuuh tres sobres vamos a abrir uno hostia hostia chavales hostia chavales super épica chaval super épica por 4 manadas un 2-4 que aparte se regenera es decir yo por esto la cantidad de daño que haga una persona o sea una carta si es un 2-2 mi carta la suya estaría muerta mi carta se quedaría en mesa con un 2-2 y al turno cuando pase el turno se convierte en un 2-4 igual es decir se regenera la carta me gusta me gusta por 2 manadas rastreador de silvenar un 3-1 no no creo que invocación obtiene cargar si hay una criatura enemiga herida en esa calle bueno no está mal más bien por lo de cargar en esa calle si hay una criatura herida pero por 2 manadas un 3-1 a no ser que lo metas en calle sombría está bastante bien uuuuh madre mía pareció un lobo por 4 manadas conjurador bretón un 1-1 custodia cuando el conjurador bretón pierda una custodia invoca un atronach de la escarcha con 5-5 con guardia la primera vez que fuese a recibir daño lo evita hostia hostia que bueno tío es decir cuando nos quieran atacar a esta criatura por primera vez lo evita y saca invoca un 5-5 guardia que grande que grandes que grandes cartas capítulo 13 la pelea o quizá a esta gente no le gusten los imperiales vale gente vamos a jugar el capítulo 13 cosa que ya estamos casi en el capítulo 14 que es cuando nos viene la recompensa tocha que es un cofre y madre mía me está dando el sol en la cara espero que se esté viendo bastante bien porque me está dando todo el solaco ha estallado una trifulca entre la taberna cuidado con las botellas que vuelan vale perfecto hay que tener mucho cuidado calle de campo es decir son calles normales nos aplican reglas especiales lo hacen por diversión vale 2-3-3 con cargar un 3-3 vale me la voy a quedar me la voy a quedar no me voy a quitar ninguna bueno empezamos con 3 puntos de daño ah no un punto de daño por turno vale te vas a cagar ah yo también hostia que chulo como mola este este tipo de juego parece como la típica taberna del gesto es decir ahora yo tengo esto el también lo tiene y nos quita nos va quitando por turno un punto de daño eso hay que llevarlo bastante bastante considerado aparte que no hay dos carriles ya es un solo carril entonces eso está bastante bien vale voy a sacar a mi guardia utilizando el manás el anillo me hace un punto de daño no me lo creo me ha silenciado la carta me ha silenciado el tío si me ha quitado el guardián me ha quitado el guardián tío vale como hay una criatura herida en esa calle obtiene cargar así que nos viene de rechupete cosa que no sé qué hacer bueno voy a darle a la cabeza aprovecho y pasamos el turno no sabía qué hacer si realmente darle a el darle a su carta o no nada gente está este mazo bastante fuerte pero bueno no nos echemos atrás vale eso me gusta mucho un 6-3 en mesa gracias a que mi mazo la primera carta de mi mazo es una carta de fuerza vale tienen un 1-1 con carga vale se ha quedado prácticamente en la mesa libre en la mía vamos muy igualados voy a echar este de caramá y el día de abrillo vale pasamos el turno supongo yo que me iba a matar al diablillo vale me han matado al diablillo lo que iba a decir madre mía vamos a dar vamos a dar cargar y vamos a dar un guardián por lo menos que todos los daños se los lleve él el pobre porque si no no vamos a avanzar todo a la cabeza aparte que luego en el siguiente turno puedo sacar esto y nos da no me das miedo esquiver cobarde con nuestro servicio honramos a Kain hoy es el día de tu muerte hora de luchar 4-5 nada nos puedo hacer 3 de daño ahora en este turno está un poco desigual ahora bastante diría de poder 2 vale me quito una carta obviamente el 2-2 que nos den los vale no nos sirve de mucho ahora y voy a soltar el 1-3 el 1-3 vale que se convierte en un 2-3 gracias al que he tirado oye el tío no para de sacar cartas y ahora me las copas madre mía profecía destruiré una criatura obviamente voy a destruir hora de luchar hora de luchar de los troles se te lleve tiene un mazo muy bueno tiene un mazo muy bueno por los fuegos de Alduin hemos perdido chicos no ha podido ser nivel 7 vale gente nivel 7 nos han dado tanto un sobre de nivel que lo voy a abrir ahora por 3 de maná aventurero de Camlord un bretón 2-4 con guardia que si lo subimos de nivel obviamente creo que voy a echar agro defensa vale voy a coger el de la guardia con profecía vale perfecto voy a abrir el sobre normal y nos por 3 de maná verdugo de mortal 1-2-4 cuando una runa enemiga cuando una runa enemiga es destruida el verdugo mortal obtiene más 2 más 0 perfecto no 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 no